hola hola ahora les voy a enseñar acerca del powerpoint hacer presentaciones desde tu celular tal vez necesitas hacer diapositivas para tu exposición en tu instituto colegio etc y no tienes una computadora lo puedes hacer solamente desde tu celular instalas la aplicación powerpoint desde tu play store escribes tal cual powerpoint y te va a salir lo primero esta es la aplicación y yo ya lo tengo abierta perdón yo ya lo tengo descargada es por eso que me sale la opción de abrir voy a abrir la aplicación si es la primera vez que estás instalando obviamente te va a pedir registrarte y bueno para poder agregar o crear de diapositiva no vamos a la letra más de igual manera si quieres crear una presentación desde cero en blanco hace clic en la primera opción o de lo contrario eliges cualquiera de estos madison atlas galería paquete letras de madera reunión berlín galda estampado hay un montón de plantillas saber en esta presentación vamos a hacerles el ejemplo obviamente ustedes van a elegir el que más les guste y así no ahora para que tú puedas cambiarle haces clic doble como dice ahí y editar texto vamos a colocar mi presentación y abajo editar no sé no sé no se me ocurre nada de acuerdo al tema ya y por ejemplo esta es la presentación la diapositiva número uno si quiero agregar más voy aumentando acá ya coloco el título del tema digamos el medio ambiente el medio ambiente el medio ambiente editas y entonces que en la parte de abajo acá detalles no de qué se trata el medio ambiente no sé la naturaleza bla 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 aquí ves todo lo que puedes todo lo necesario de sobre ese tema en general y y guardas si tú quieres cambiar de color lo vas a poder hacer color de fuente color de fuente y así color de fuente también puedes usar negrita y así no si quieres agregar ya más vas aumentando de igual manera es todas las hojas que tú quieras puedes puedes agregar imágenes haciendo clic en imágenes tablas etc y es así de fácil y sencillo poder hacer tus presentaciones en esta aplicación desde tu móvil no y también puedes elegir cualquier tema que de acuerdo al que te guste como te enseñe al inicio hay varios temas letras de madera estampado marco dividiendo gotitas maya faceta y si quieres hacer uno de cero solamente elijas en blanco y listo bueno eso es todo espero haberte ayudado si es así te invito a que te suscribas a este mi canal y bueno será hasta la próxima hasta la próxima